A 60 años del fallecimiento del ídolo de México, su muerte se encuentra llena de misterios que a la fecha nos siguen llenando de curiosidad. A continuación mencionaremos los mitos más sobresalientes del hijo predilecto de Guamúchil, Sinaloa. Pedro Infante De todos es sabido que el avión en donde Pedro Infante viajaba a la Ciudad de México desde la Ciudad de Mérida el 15 de abril de 1957 se estrelló. Pero la causa del accidente da paso al primer mito. Nadie pudo verificar si fue por exceso de carga o la falla de un motor. La aeronave de transportes aéreos mexicanos no logró salir de la capital de Yucatán, ya que cayó y explotó dejando los cuerpos de los tres pasajeros irreconocibles por el calcinamiento. Debido a que el cuerpo de Pedro Infante estaba totalmente calcinado, su reconocimiento se realizó gracias a las pulseras de oro que portaba y una placa metálica que le fue colocada en el cráneo por un accidente previo también en un avión. Es aquí donde comienza el mito sobre la supervivencia del ídolo. El hecho de que el doctor Benjamín Góngora Triay, amigo de Pedro Infante, médico forense y presidente municipal, ordenara retirar el cuerpo del lugar del accidente, levantó muchas sospechas sobre el deceso del torito. El primer mito popular habla sobre que tras el accidente su rostro quedó totalmente desfigurado y su carrera como actor había llegado a su fin. También otro mito muy conocido es que estaba cansado del mundo del espectáculo y decidió fingir su muerte para retirarse de los medios. Tiempo después, en 1983, apareció un imitador de nombre José Antonio Hurtado Borjón. Quien aseguraba ser Pedro Infante y una teoría apareció para reforzar su historia. La leyenda cuenta que Infante fue secuestrado y suplantado antes de tomar el vuelo a la Ciudad de México. Los asesinos, que tenían la orden de matarlo, según una encomienda de gente muy importante dentro del gobierno mexicano, eran sus admiradores y decidieron no matarlo. Para desaparecerlo, lo recluyeron en las Islas Marías. ¿Pero quién quería matar a Infante? Según, el actor sostuvo un romance con la actriz francesa Cristiane Martel, que a la vez fue amante de un presidente de México. Pero he aquí otro dato inexacto. ¿Quién será? En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Eran un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje. Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte. Por otro lado, el más reciente mito lo publicó el periodista Federico Campbell en el año de 1984, quien escribió en la revista Proceso lo que parecía un encuentro con Pedro Infante. Esto sucedió durante una cena en donde el escultor Byron Galvez presentó a Campbell a un hombre que él describió de más de 69 años, de 1 metro 65 de altura y con un bigote bien recortado. Este hombre que vestía un traje negro y un sombrero tejano estaba muy interesado en reproducir una litografía con una foto para ser reconocido nuevamente, y pedía información con un acento sinaloense muy vago. Al retirarse el hombre, el escultor Byron susurró al oído de otra invitada. Posteriormente, el anfitrión mostró fotos del supuesto ídolo cantando en la Feria de Toluca y un palenque en Celaya, y reforzó la teoría del secuestro y sustitución de Infante momentos antes de abordar el avión en la ciudad de Mérida. Al final de la cena, Campbell concluyó que el hombre solo es una representación de la necesidad social de mantener vivo al ídolo del país, pero que de ninguna manera el verdadero Pedro Infante vive. Información Omar Carpizo